¡Suscríbete al canal! Me encanta este lugar, las cosas que han hecho con él Mira las flores de este lado Es la pambalina navideña Recuerdo que anteriormente la puerta estaba del lado izquierdo Ahora está en el lado derecho, es mucho más funcional Esta alfombra persa Con que me han recibido hoy en la mañana Me encanta lo que han hecho con el lugar Y mira las vajillas nuevas, de bolosa nueva Y el olor a mandarina No vale, por el amor de Dios, esto es como demasiado Tú sabes que cuando uno escucha esta radio Como en mi caso, a la distancia, desde Anaco, desde Comerá Desde El Tigre Desde Miami, desde Nueva York Desde Santiago de Chile Uno intenta imaginar cómo será ese lugar Y siempre lo imagina muy glamoroso O sea, uno siempre ha imaginado el mundo del entretenimiento Como una cosa glamorosa Un lugar repleto de esos detalles De esa calidad de vida Y de espacios de trabajo Con los que uno sueña Y de repente llegas aquí a la mega ¿Cómo están ustedes? Bien, vale, chévere Aquí contento Bien, sí Bien, un día positivo Qué bueno que, de verdad Con la misma camino Oye, tenía tiempo que no subía las escaleras estas del diablo Que es como la ladera Yo lo llamo la ladera del diablo Estas escaleras que hay que subir para llegar hasta la mega O sea, nosotros estamos en un pinche piso 2 ¿Sí? Yo sé que la gente que me está escuchando en el 23 de enero Dirá, este sujeto sí es riquita, ¿verdad? Y los entiendo perfectamente, amigo ¿No? Los entiendo perfectamente Porque claro, ahí hay Lamentablemente Tienen muchos problemas con los ascensores y todo Y suben una cantidad de pisos impresionantes Con bolsas de mercado y con lo que sea y tal Pero bueno, a mí estos dos pisos se me hacen horrendos Esto Porque además los escalones son como corticos O sea, esto fue una maldad que hizo el arquitecto Yo estaba averiguando Si era que eran corticos, estaban inclinados O no eran planos No, son como cortos Son corticos, pero son altos Lo que da a entender que la gente que fundó esta emisora Era muy chiquitica Eran duendes Sí Eran enanos Eran... No sé, no lo sé Y bueno, tengo tanto tiempo afuera de la cabina Transmitiendo desde otros lugares de ensueño Eran lugares de ensueño Lugares de ensueño Pero nos contaste que eran de ensueño Ayer, por ejemplo, estuve transmitiendo desde el Hotel Calaima Suits En... En... En Anaco Uy, qué gente tan amable Les mando un abrazo, de verdad Qué... Qué importante es la atención Por supuesto La atención de la gente Tú puedes estar, no es el caso del Hotel Calaima Suits Pero puedes estar en un lugar Que no tenga, digamos, oye Aquellos recursos Que no esté tan dotado de... De facilidades De condiciones y tal Pero la atención de la gente lo hace todo Lo hace todo Eh... En el caso del Calaima Suits De verdad que Que... Son ambas cosas Y... Bueno, por eso les decía que estaba en un lugar de ensueño ayer Pero bueno, en fin Subir otra vez estas escaleras Resultó Además hoy tuve que resumirlas dos veces Sí Muy, muy temprano Para dejar mis atuendos Mis cosas aquí Mi equipo Si, tú vas a jugar A jugar mi equipamiento Toda mi cosa técnica Sí Y bajar a conversar con Unai Amenábar Te escuchamos Te escuchamos Sí Vengo de comenzar En la mañana Junto a Unai Y te voy a decir una cosa Debería ser este ejercicio El de hablar con Unai No el de bajar y subir las escaleras Con más frecuencia ¿Por qué? Porque Unai habla Yo diría que hasta más rápido que yo Hasta más rápido que yo Entonces cuando comenzamos la Cuando comenzamos la conversación al aire Yo dije Madre mía Me tengo que montar en este Ferrari Y me monté Y me monté Y entonces empezamos a discutir Pero así Sin pensarlo dos veces Ya de una sola vez Sin decir Oye, ¿cómo estás tú? No, vámonos de una vez este mapa ahí Esto, qué buen trabajo, Unai Y bueno Pues nada Hoy estoy como eléctrico No me hago responsable De las cosas que yo vaya a decir hoy En este programa ¿Por qué? Le comentaba a Unai Que Unai es uno de mis héroes en la radio Porque gracias a Unai Yo llego a esta emisora Prácticamente de muy mal humor Todos los días O sea, el mal humor Con el cual yo comienzo el programa A diario Se lo debo a Unai Y no por Unai Que es una persona encantadora Sino por las noticias Que le toca compartir Con sus oyentes desde temprano Y la forma en que la suelta Sí, no, la suelta sin anestesia Sin termostato Con cierta maldad Entonces yo llego para acá Y Téricos, la verdad Y es por culpa de Unai Pero bueno, entonces nada Conversé con él un rato Muchísimas gracias a él y a su equipo de trabajo Y me tocó subir otra vez La ladera del diablo Volví a subir La ladera del diablo Para hacer el programa de hoy Recordarles y celebrar que hoy está de cumpleaños Mi hermana, María Gabriela Ah, María Gabriela María Gabriela está de cumpleaños Feliz cumpleaños, hermana Que la pases maravillosamente bien Está cumpliendo veintitantos Sí, bueno, por supuesto Eso es normal Veintitantos años Veintitantos años En la cola Para comprar la batería Para el carro Y no miento Y no miento Terrible lo que está pasando en este país Pero de cualquier forma Te quiero mucho, hermana Feliz cumpleaños Que la pases Tremendamente bien Ahora Fíjense Entonces resulta Resulta Que Que la campaña oficialista ¿Verdad? Se basa En confundir Al elector opositor Resulta que ahora Esa va a ser la estrategia Esa es la estrategia Eso va por ahí La campaña oficialista Está basada en confundir Al elector opositor Candidatos pesubistas Con camisas azules Tarjetas con logotipos similares A los de la MUD Y en especial Un candidato Que ya no se encuentra Entre nosotros Si todo lo anterior No funciona Entonces El oficialismo Se va a ver obligado A tomar medidas más radicales Como exigiera el CNE Que antes de pasar a votar Los electores Sean vendados Y obligados a dar Diez vueltas Sobre su propio eje Claro Digo yo O sea Si todo lo anterior No confunde Entonces venga para acá Yo le vendo los ojos Das diez vueltas Lo lanzas ahí A ver si por casualidad Cuando pongas el dedo Lo pones arriba a la izquierda Como quieren ellos Eso va a ser Poner la cola al burro Miren La primera señal De que El oficialismo Tomaría la vía De la confusión electoral Fue la elección De Jorge Rodríguez Como jefe de campaña Rodríguez es calvo Chubo Torrialba también Los dos jefes de campaña Son calvo Coincidencia No lo creo No lo creo Cuidado Y en este juego De parecidos Es el gobierno El que resulta Mal enganchado Tras confundir El precio del barril de petróleo Con el índice De popularidad de Maduro Tras confundir El rojo rojito De su partido Con el rojo rojito Del rostro Archísimo De los venezolanos O tras confundir A un pueblo valiente Con uno pendejo Son las 6 14 minutos Sintonizan De nuevo en la mañana Y ánimo Que esta es la mega PING ¡Gracias!